Estoy yendo a top, ¿eh? A ver si me puedo quedarla aquí en un momento. A ver. Gracias, tío. Esta es la runa más utilizada con Xerath Valley, Brujería, Cometa Arcano, Bandamaná, Trascendencia, Piro Láser, en Secundarias, Inspiración, Perspicacia Cósmica, Calzado Mágico, y en esta chiquitita, Fuerza Adable, Fuerza Adable y en Defensa Vida. Evidentemente vamos a ir con Flash y prender, y pues nada más, y con la skin de Gullián de las Arenas, que no está mal. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Xerath Support, vamos a ver qué tal, chicos, os dejo las runas al principio del vídeo, como de costumbre, y pues nada, estamos aquí con los subs jugando, estamos jugando Pembot, que parece ser que aquí no viene ni puto Peter. Vale, aquí está, una, dos, ya, vamos. Tiene prender, ¿eh? Desde el principio. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No sigas. Cago en su puta madre. ¿Qué han gastado? Eh, Flash y, bueno, Flash y Heal creo que han gastado. Soraka, Flash y el otro Heal por cojones, porque si no, no se podría haber salvado Soraka. Tenía prender, además. Vale, ahora a pokear, chicos, ya sabéis. A nivel 2 y tal, súbete la E, y le salto. Mmm, vale, no me mola mucho subirme, pero ok. Sí, porque así tengo el stun. Mira, así está la Q, para dar más asco. Sí, porque más que nada, porque estamos pulsando la línea. ¿Qué es el hacer de la Q solo acá para curarse? Ten cuidado. Ahí está, se ha curado. Y ahora le he quitado yo vida. Vale, jodete. Hay que aprovechar esas cosas, ¿vale? Toma, otra vez. No, mierda aún. Coño. Tú ten cuidado, ¿eh? No sé si me ha matado o no, pero por si acaso, ¿sabes? No, 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 pero está bien. Has hecho bien, has hecho bien, por si acaso. Tengo la Q en breves. No, no, no lo mato ni de coña. Te roba dominion. Puedo probar una cosa, pero es una locura. ¿Decías? Te iba a flasar con la W. Ya sabes, bueno, hombre, si lo habrías matado. Ya sabéis que la W de mi personaje ralentiza. Y en el centro ralentiza más. Jugar con la ralentización. Tengo el stun, ¿eh? Dale. Vale, le he fallado. La hija de puta se ha quedado quieta. Creo que ha sido porque has saltado tú. Y la carbona se ha quedado quieta. La has vista, ¿no? Putada, tío. Baja de jungla a lo mejor. Que es Diana, además. Bueno, Diana es así la ulti. No me da miedo, pero... No sé lo de Elías Zalazar. No sé lo de Argentina, aquí es de España, chicos. A todos los argentinos que me estoy viendo. Dime, por favor, que el Nuno no está haciendo de su puerta arriba. Porque es Nuno, incluso, Maxandas, la Q. Podría servir de jungla con el 26. Con la puta de oros. Bueno, se está escuchando a Bardock, tío. ¿Estás ahí? Que te vayas jungla. Pero si no tengo... El Smash, ya, pero... Con la Q si puedes... Es lo bueno, es como cuando vas con Cho'gath. Un droga que cae con la ulti. Porque es ahora que me metes esto con la E. Voy a intentar. A intentar. Va, lo matas, ¿no? Un poco más... Y ni te lo he robado. Y eso que no he tirado... Y eso que no he tirado la W, tío. Si no, joder. Están robando. Yo voy a estonear, eh. Va, hijo. Ah, sí. Están robando. No te hago salto. ¿Qué hago a lo de atrás? ¿Cómo está? Es que es la hostia este puto champ, tío. Cómo tocan las putas pelotas a dos manos, tío. Me encanta. Ya se ve, chico, la pasiva, ¿vale? Que sí que es verdad que Anten no la está usando mucho. Report Diana, no, joder. ¿Estás fecao o qué? Ah, como van mal en bot, ¿no? Report Diana, ¿por qué perdemos la partida? Seguro. Ay, pin coño, ponte. Ah, hostia. Bueno, mejor para mí tengo todo bajo un 1, ¿verdad? Nah, eso sí. Pero no, no está FK, eh. Por si acaso. Ah. Vale, hay que guardar aquí. Voy a bot, voy a bot. No sé si ese bala de nieve llega, ¿eh? No, no, no llega. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, llegas llega, pero... A la pared. A la pared no tenía que estar ahí. Me he encantado. Sí, sí, llega allí. Pero no. Vamos. A la, por un puto ping. Te has muerto. Te fallan. Siento haberte lo quitado, pero tenía el prender. Es que hay puto asco de chan, tío. Venga. Vale, te romo a un minuto. ¿Puedes parar de la cita a los putos minuto? O sea, que te estás llevando a las putas kills. Con Dios. Que haces sin querer. Te lo prometo que haces sin querer, tío. Que freezees. Viene Diana. Vale, Diana está en el río. Quiero freezear porque si freezeamos nos podemos saltar encima de ellos. Por lo menos yo. Ya, pero yo no necesito lo de la pasiva. Al menos dar un básico del segundo. Vale, si vamos nos está bien. Un besito muy, muy grande, Miriam. Por cierto, Miriam, pasate a mi canal secundario. Os dejo el link en el... En YouTube, en el chat de YouTube. Ahí tenéis el link de mi canal secundario. Al que estoy subiendo vídeos súper mega chulis. Sobre todo el último, así que... Os lo miráis y me dejáis un comentario y esas cosas. Que se agradece. Muchas gracias por seguirme de cero y cero. Vale, me ha seguido tanto en Twitch como en YouTube. Muchas gracias, loco. Un abrazo. Tan, 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 tan. Vale, está bien. Estoy a Soraka, creo, sí. Vamos, ¿eh? Beca, beca. Ahí va. Muere, ¿no? Sí, vale. Diana viene. Vale. Tengo el stun, ¿eh? Vale, muy buena, tío. Lo has hecho de puta madre ahí, chaval. Vámonos. Y ahora seguro que me le reporte a Diana en la Soraka. Espérate, a ver qué pone. Vale, ahí. Damos básicos. Para el tributo y para romper placas. Puta madre. Vale, el de Jarvan sigue en mi edad, así que perfecto. Me queda ahí pillado. ¿La pisto? ¿Dope? Como así con mi personaje parecía que se está haciendo una paja. Se ha quedado ahí pillado. Así que pushearlo. ¿Me ayudan? ¿Hacen al drag? No. Vale, va. Vamos. Vas al drag tú. Vale. Vale, yo voy por aquí, ¿vale? Joder, y tira la ulti. Creí que no tenías... No caía en el salto. Qué pena. Hijo de puta que estás todo picado, ¿no? Oye, llevas una kill más que yo, ¿eh? Siendo la DC. Así que no te quejes, tío. Al minuto 10, casi. Te doy a esta con la W ahora. ¿Ves? Me encanta el puto combo de WQ. Vas a pulsar esto un poco y me piro. Chao. Lo único es bot, ¿eh? Tendremos que romper mid, ¿eh? Vas a intentar romperlo. Vamos a hacer tuyo. Report Diana, please troll. No está trolleando, lo único que coño. Las partidas pierden cuando... Coño. Ahora sí que hay que tener cuidado, vámonos. Lo único que le pasa a la gente en el LoL es que cuando pierde su línea le echará culpa al jungla. Siempre es al jungla. Y si no jungla el support da igual, pero siempre es al jungla. Así me sale esto bien. Dime. Vale, se ha hecho invisible. Ahora voy a bot, espérate. Estoy en base. Quería 3-harder un poco. Hay 13.000. Soraka yo creo que ha pasado ya de tweets. Está llorando ahora. Dios, espérate. Va Nuno, eh, con la bola. Que él no avisa. Cuando gankea, podrías avisar, Nuno. Pero... Podría, podría. Es que no sé, podrías. Podría, sí, podrías. No he pensado, podrías. Tiene más diversión cuando no... Ah, podrías, podrías. Tengo la cuba, a ver si la doy en una de estas. La posibilidad siempre está ahí. Hola, si venís a ayudarme con eso, no lo haces. Puto, chera. Qué asco de él, champ, tío. Joder. Me encanta. No, no, yo no robé kills. A mí no jodáis. Yo golpeo para salvar a mis compañeros. Si me quedo kills, pues, sorry. Jajajaja. O mí no me quedo. Voy a pulsar esto. Tengo que romper esto ya. Vale, Diana está en bot. Está Diana abajo. Tengo cuidado, Tristana, sí. Ay, coño. A ver si puedes tunear a esta. Tranqui, le estuneo. Uy, se me fue su boludo. No te tenía que haber metido ahí. Esa es la... Esa es la K no da nada de hora. De una mierda. Tengo una. Bonito. Tengo ulti, eh. Tristana. Déjame un assist. Joder, la gran puta. Me queda un minion, jodete. Me queda un minion. Como si no me hubieras quitado ya uno en toda la parte. Si apenas te he quitado ninguno, tío. No inventes. Una polla. Menudo compañero, tío. Menudo compañero. Geraldo. Me estoy desestrasando la partida anterior. Me he pirado a seis mil y pico de pasta que tengo. Suito rico, chaval. Suito rico. Nah, vamos muy bien. Paso del zonias. Buf, uf, 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 uf. El liandri. Es que el liandri es muy la mazo. Pero no, un moremo y yo no me conviendo que es una sola acá. Que tampoco hace nada, pero bueno. Atros también roba vida. Así que, bueno. Buena esa en uno. Me ha gustado. Como el del minion. Porque nadie se mueve cuando pelea. ¿Estáis haciendo? ¿Estáis dando una de vueltas a lo tonto? A ver, me voy a top. Estoy yendo a top, eh. A ver si me puedo quedarla aquí en el momento. A ver. Gracias, tío. Voy a mi id, eh. Me ha soport ya, el van. Yo creo que se lo hacemos tú y yo. Espérame. Pero espérate, eh. Ya ha gastado la sombra, ¿no? Por lo que veo. Vale, muy buena, tío. Good job. Vale, voy a... Voy a bot, eh. Yo a este no lo quiero matar, así que matalo tú, si quieres. Mmm, vale. ¿Te da pena hoy? Sí. Va. Tira un poco de la torre, al menos. Nada, se hizo invisible. ¡Ah, no! Que estaba ahí, vale. ¡Ay, Dios! Vale, el Drake. Vas al Drake, eh, Trizana. Sin mi no. Espera, te ayudo. De nada, eh, Trizana. Te has picao, ¿no? Un poco. Tío, qué chera, tío. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, que por una vez voy viendo a The Carry. Pues ya está. No te quejes, no llores. Cásate. Cásate, puto. Un saludo a Mati y sufle. Peca, peca. Gracias por seguirme, Piero y Alonso Programmer. Y Joan también, o Joan. Muchas gracias, chicos. Se agradece el apoyo. Para todos los nuevos, os voy a pasar mi canal secundario. Hostia, gata, Polonio. Beatriz, hacía un huevo que no te veía por mi canal. Que es de tu vida, gata. Bueno, si es que la es la misma, que no lo sé. Digo, a ver si me estoy equivocando ahora de Bea. Así que ya sabes, Bea. Tengo un canal secundario, así que bien, pásate y suscríbete. Y esas cosas. Vale, aquí había un malo, eh. Había un malote ahí, eh. Ten cuidado. Voy a bot. Vas a matar a la rata otra vez. Me estoy yendo. Bueno, vas a pusear esto. Quería apartarlo de tu cub. Esta es... Pues ahí ya está el otro. No, no, no te equivocas. Ya me estás haciendo spam. Ahí está, hombre. Hay que hacer spam, Bea. Coña, hay que aprovechar, hostia. No, pero te lo digo porque el canal es interesante. Voy a matar por miradita. Maybe. ¿Estarás solo? No. Coño. Vale. No, 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 no. Yo me voy a parar la vida, eh. He hecho flash porque, Diego, si me salta Diana me mata. Y no tengo el Zonias. Pero, joder. Creí que se iba a meter. Veo que no. Pues nada, Diana, nada. Me tiene miedo. Seguro. Toma, hostia, que le he dado. Se está haciendo el sapo, eh. Ah, no, ya no. Mierda. Que me mata. Pum. ¿Qué es el rayo? ¿Cómo se ha hecho la presa? ¿Por qué me han matao? Creo que hay que escapar de mí. Pero no puede. Puto chelad, que asco da. Vale, a ver. Es re más mala, pero bueno. Bien, toma 6. Coño. No he hecho apuesta, eh. Te lo prometo. No es coña. No, pero no es coña. ¿Qué coño? Vamos a ganar, ya está. Vale, morellano, micón. Joder, me podía haber hecho hasta el robalmas, pero nada, es una mierda. Vamos a ir a por el sombrerito, pero como no me llega, pues a por el liandri. Vamos a quemar a la gente. Vamos a quemarla viva entre pilo láser y el liandri, esa no te va a pasar. Espera, espera, cállate, cállate. With me. Estoy yendo hacia ti, Teresana. Podría matar a... Vamos al Drake. Madre mía, tío. Si vamos al Drake. Bueno, tú vete al Drake, yo voy a pasármelo bien. A ser KS es todo el rato. KS es cabrón. ¿Será que lo estoy haciendo mal o algo? Ah, te creías, wey. ¿Qué me lo ibas a robar? Comeme las pelotas. Vale, a ver. Te has comido una torretazo de gratis, lo sabes, ¿no? Eh, ¿por qué no le das a la torre, Zed? Mira. Pero sigue. Venga, más, más cosas. Más, por favor. Joder, cuánto amor me tienen, cuánto aprecio. Ya he muerto una vez, mierda, es verdad. Iba a... Fuck. Iba a 9-0, tío. 9-1 ahora. Ahora sí que así se lo hago a Diana, ha sido porque ha aparecido Jarvansi, ¿no? Seguro, seguro. Hazte sombra ya, ¿para qué coño seguir le dando si tenía la X? Tomatazo parece a mí, ¿eh? Bueno, creo que si el Zed me ayuda podemos hacer esto, ¿eh? Podemos... Yo vine por el One hace mucho tiempo, pero no creo que se acuerde porque me paso muy poco por aquí, pues no, no caigo. Me suena a lo del Rus, este con el 3, pero vamos. No sabía que eras colega de... Ah, por igual. Pues es un placer tenerte por aquí, tío. De mí te acuerdas, dice Dennis, hombre, claro. Si juegas más, te espero. Ok. Nos dice Roxas. Guay, guay, guay. Pues uno de vosotros se va, el que no tienen la micro. No, 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 pues no llego a leer lo de Roxas. Y créeme que a lo mejor este me quedó el aquí, ¿eh? Y no, coño. ¿Estoy buscando a Twitch? No, a ver. A ver, hola, Soraka. Pobrecita, tío. ¿Será que se parece a mí buena esa? Estoy yendo, no, no. Aguanta. Aguanta, aguanta. Ya está, he hecho flash. Qué salvada, chaval. Qué puta salvada. No. Bueno, me salvaste, pero por poco, ¿verdad? Oye, gasté el flash para salvarte y todo, ¿eh? Qué conste. Bueno. Qué conste. Eso yo no lo vi. Eso yo no lo vi. Joder, pues gasté el flash, cabrón. Todo for you. Bueno, ahora voy a hacer al Nashor si me ayuda. No hace falta, pero... Buena. Para que sea más arrastrante la victoria. Y para que se rindan al momento. No, y qué pena. Ah, pero que no... Hijo de puta. Mira, mira. Mira por aquí, por favor. Mira. Ves todos esos guard, ¿no? Coño, creí que... Como me ha dicho lo de su render, digo, ah, ya se han rendido. Y me he puesto a lanzar guard. Cabrón. Hijo de puta. Hijo de puta. Si matan al Nashor, se rinden, seguramente. Ya, es probable, sí. Me pillé el sello, pero... Así que si me ayudan, han terminado la partida en un momento. Aldo, un saludo, Aldo. Oye, oye. Bueno, mejor aún lo voy a hacer. Pobre Twitch, que buenas personas sois que le estoy matando todo el rato. Ahora vas a la que a morir también. Ah, no, esto es una táctica. Si, te la quieren hacer, está ayer banan por abajo. Viste, viste, viste. Esto está ganado. Ay, que cabrona. Me estuneo. Ayúdenme, que si no me voy a morir. Espero que voy a aguantar todo. Voy aquí, sí. Madre mía. 14-1. Lo siento, tío. Tenía que hacerlo. Te las tuneo, eh. Uh, hizo flash. Otros segundos, lo matamos. Nah, es que mal retirar eso. Ya está, ya está. Ahora, se ha muerto. Uy, se murió al final. La explosión, ¿o qué? Ah, esto es una edad. En pleno vuelo. Hijo de puta. Hijo de puta el Twitch. ¿Cómo se ha aprovechado ahí? ¿Cómo se ha aprovechado, tío? Pero mira que he dicho, tía. No aseguro que viene ahora. Pa, justo. Voy a vender el sello. Y ahí está. Vamos a ir a por el sombrero mortal de Raval. Vamos a hacerme hacer daño. Se van a cagar. Le van a hacer así las nalgas. Dale a Twitch. Mátalo, coño. Bueno, pues no lo matas. Mátalo que me mató, tío. Gilipollas eres, tío. Ahora, ahora ya. No uno, sino dos. Al final te va a salir el golcito, ¿no? A ver si saco una S en esta partida. Maraguna. Bicho. Rompe de esto ya. Romper top. No, quédate ahí, Olaf. Y le das el buff al bicho. Joder, el cañón lo que mete también. Tío, te puedes acercar y dar un básico, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Joder, macho. Cete está en su base ya. Está haciendo la comida. Yo no voy a llegar, ¿no? No llego. Ah, quería tirar ahí ultis. Al menos me quedo ahí en aire. Me quedo ahí con el iluminado. Bueno, chicos, ya sabéis. Partidaza. Así que ya sabéis. Si os ha gustado ahí, si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Este que se ve. Este que se ve. Ya está el siguiente. Sí, sí, esto se sube, pero de canteo, tío. De canteo.